¡Vámonos a bailar esa rica cumbia! Para la banda que vino a bailar esa noche Nos acompaña la banda de Sonse Park 5 de Mayo Y la banda de Brooklyn, ya nos acompaña la banda de la Trinidad de Pango Suena el acordeón bonito Y la comadita Johanna Ya nos acompaña la Johanna Ya nos acompaña la Johanna Ya nos acompaña la Johanna ¡Vamos! 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 ¡Vamos al Madre! ¡Más, más, más, más! Ariel Hernández ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre con el grito de guerra ¡Vamos! ¡Vamos a mi chamaco Smokey! ¡Simo Negra! Los de la nueva era, de menos en la rumba, sangre sonidera. ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Ya no! ¡Vamos! ¡Vamos, mi compadre, chamba! ¡Que nos acompañe la banda! ¡Vamos, mi de la bolida! ¡Hueva era! ¡Voy contigo, Ariel! ¡Haz el balazo! ¡Dice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ariel Hernández! ¡Una cámara, chambaera! ¡Cámara, chambela! ¡Contigo, Ariel Hernández, más! ¡Mi compadre, mi cotula! ¡Adiós! ¡Échale mi compadre, mijo! Dice, porque pensamos de moda Simplemente venimos a hacer historia Organiza Zona Nueva Era Siempre nos llevan en su memoria El imparable Morales Johnny, Alvin, Rappi Rappi Vázquez Fantasma Kevin Dorivio Y el chamaco ¡Fue, fue, fue! Más, 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 más Papas del imparable Morales Johnny, Alvin, Rappi Rappi Vázquez Fantasma Kevin Dorivio El chamaco San David Diego, Simón, Henry, Hernández Mamazo Danilo, Chavasse Sonda en la guitarra Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Son de la guitarra Dice, la vida de un sonidero Hacer una vida jubi Alimentarse de los largos Dice, de envidia No se muere, viven ilusiones Y adicciones Saludos que se escuchen Verrones Manditz país Malditos julios para Misa y Ago Conejo Peño Tonto Chobi, el Chucho ен, gilio, tira, y el bony 5- IN CIR shopping Y el chucho Para Gonzalo, maldito Cachucha, los que mandaron partidos Julio de Corazón, Long Branch, New Jersey. ¡Vamos! El Internacional Master. Ariel Hernández. Mi compadre, Chambaón. El Chile en la Cámara, Chamera. El Chile en la Banda. Esa noche conmigo, Ariel, va a ser. Con la Cámara, Chamera. Esa noche con la Nueva Era. ¡Vamos! 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 Ariel Hernández. ¡Ay, el Canárez! ¡Mariel Hernández! ¡Vamos! El Chile en la Banda. ¡Vamos! 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 Ariel Hernández. ¡Vamos! Cotula, así se gusta Bultrimbarrio, esa noche con ayer, sabe ese sabor, sabe ese sabor, baila, goza, baila, goza, baila, goza. Hoy esa noche se huele de la pezosa, hoy se destroza la pezosa, hoy se desmadre la pezosa. Contigo Ariel Mase, Internacional, E-A, 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 E-A. Más, 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 Ariel Hernández. Hombre de las bolitas, Brooklyn Barrio, Nueva York. Esa noche está habando ya. Viene mi compadre Chavo. Después dice tu maravilloso, pero mega. Ariel Hernández. Organización Nueva Era. Pura NUEVA ERA. ¿Cómo es? Pura NUEVA ERA. Una nueva era 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 Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita This is the rhythm of the night The night Oh yeah